¡Suscríbete al canal! Cuando me he fumado de la rama voy con karma Pero a veces siento que se me monta el karma Siento mi fluidez en el viento Pienso como fuera la vida Se hubiera percatado las mentiras Tiran a las intrigas, rompen las vigas Hagas digas lo que digas, no retornan por los días Recordos honestos en el centro Por no hacerlo debido a su momento Yo estoy fulento, quisieras que fuera lento Atento, no soy perfecto yo en este soneto Pero soy honesto, hay tantos tropiezos Caigo en piezo, sin formarme en la misma fila Te hace más fuerte lo que no te aniquila Y la gravedad es fina Puerdas vocales se afinan Atinan a mentes que tiemblan Como gelatina En esto se corre claro sobre minas Remas en mi cabeza son inquilinas Para sacar las copotes en estas ruinas Que me disna, por eso soy muy riento Con la mierda pegajosa Soltando prosas rosas para el rap Yo tengo tantas cosas En esto se trama Chater memorizaciones de mi melodrama Lengua es el arma Cuando el rap se encarna Carnalismo se ensarnan de intrigas Palo para el alma Así que calma Así que calma cabrón Doy mi énfasis sin éxtasis En este análisis se terminó el gis El mundo es color gris La vida no es feliz Ahora solo expreso Chater memoriz Doy mi énfasis sin éxtasis En este análisis se terminó el gis El mundo es color gris La vida no es feliz Ahora solo expreso Chater memoriz La vida no es feliz En algunos momentos Recuerdos rotos Me ponen tan inquieto Un reto para este Esqueleto obsoleto Con boleto Un viaje lento Aprendiendo de lamento Con heladas de problemas Pagando las calles Pagando muy caro Hasta el mínimo detalle Será mejor que no te desmayes Antes de brailles Calles yo Dando rap En Toluca El Valle Donde Van depresiones Estúpidas Canciones Nociones Adicciones Dimensiones En inyecciones Y la más grande De las calamidades La discriminación A los rurales Que más da Tanto desmadre Aquí en todo el mundo Obstáculos profundos De la fuerza Se necesita tanto uso Bloqueando Incluso Bloquearlo Si bien Con mi énfasis Sin éxtasis En este análisis Se terminó el gis El mundo es color gris La vida no es feliz Ahora solo expreso Chater memoriz Con mi énfasis Sin éxtasis En este análisis Se terminó el gis El mundo es color gris La vida no es feliz Ahora solo expreso Chater memoriz Chater memoriz Con mi énfasis La vida no es feliz La vida no es feliz La vida no es feliz La escuadra Roto Santana